Esta se llama Vuela Sirena Se ha metido el mar en tu furgoneta Vete a saber que anzuelo pincho la rueda Represido del malcriar que rompe a saetas Los que no sabemos cuidar buscamos escuela Pisando el acelerador y vas tan suelta Que sabe nadie de un verso bajo una cresta Tomimos a los carrillos quemaduras y huellas Alas de tinta y papel me paró la reja Vuela la sirena, corazón que me temerá Merece la pena avivar el fuego, ponerse a bucear en la carretera Las cruces son las luces que se van quedando atrás Pero yo no te voy a entrar Dejemos a la cúpica en su forma natural Que por quererte, querer y por saberte una sonrisa De mi veleta, yo qué sé, te iré dando pistas Te cuento, me empeño en cantar y no canto una mierda Me dices del último aborto, sangró la cisterna Poderte decir a un patín, cómo lo llevas Poder revivir, punta, punta y vivir cosas nuevas Y arrancado en el guajo superados los peros Vamos a darnos el lujo de no perdernos Vuela la sirena, corazón de MDMA Merece la pena avivar el fuego, ponerse a bucear en la carretera Las cruces son las luces que se van quedando atrás Pero yo no te voy a entrar Dejemos a la cúpica en su forma natural Vuela la sirena, corazón de MDMA Merece la pena avivar el fuego, ponerse a bucear en la carretera Las cruces son las luces que se van quedando atrás Pero yo no te voy a entrar Dejemos a la cúpica en su forma natural Yo no te voy a entrar Dejemos a la cúpica en su forma natural Dejemos a la cúpica en su forma natural Dejemos a la cúpica en su forma natural